Muy buenos días niños y niñas del Colegio Salvatierra. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y hayan podido descansar. El día de hoy los quiero invitar a escribir la consonante que aprendimos en la clase pasada. ¿Tú te acuerdas cómo se llama esa consonante? Muy bien, se llama L, pero nosotros la pronunciamos L. Repite de nuevo conmigo. Muy bien, ahora yo te voy a dejar invitado a observar un video de cómo podemos escribir la letra L en imprenta y en manuscrita. Comenzamos a escribir la letra imprenta, la del ojito, la que usamos para leer. Ahora vamos a escribir la manuscrita, la del lápiz, la que usamos para escribir. Ahora, niños y niñas, van a escribir en su cuaderno las cuatro formas de la consonante L. La mamita va a seguir el ejemplo que yo les voy a dejar a continuación con letra punteada para que ustedes escriban encima de esta. Yo ahora me despido, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.